y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo pues bueno en esta ocasión vamos a ver cómo restaurar o regresar los valores por defecto en microsoft edge esto ya sea porque no funciona correctamente porque se desconfiguró porque se traba porque no responde porque se cierra inesperadamente porque no carga un vídeo etcétera 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 todo lo que tenga que ver con el mal funcionamiento de microsoft edge cualquier error cualquier tipo de book que pase por ahí se solucionaría con este método para esto vamos a cerrar microsoft edge vamos a ir al menú de inicio y vamos a escribir configuración vamos a ir al apartado que dice aplicaciones vas a darle un clic y aquí en la lista vamos a buscar edge o microsoft edge vamos a darle un clic aquí y vamos a darle en modificar si nos sale el control de cuentas de usuario de microsoft update le damos que sí y aquí le vamos a dar en reparar esto lo que va a hacer es reinstalar y descargar la última versión y en caso de que haya configuración la estaría regresando a los valores por defecto o por omisión y una vez que termina ese procedimiento se va a abrir de manera automática de esta manera la configuración no se pierde pero si es que se trata de un error de un bug se estaría solucionando muchas veces también recuerden que la solución más rebuscada no siempre es la la más eficiente la ideal y sería prácticamente todo pues bueno ya aquí lo único que queda es cerrar y pues bueno ya tienen su microsoft edge y de hecho lo van a notar un poco más responsivo más rápido porque pues ya se elimina también los archivos temporales y pues es también es recomendable para método de optimización del sistema y pues bueno sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo bye